Desde que tengo memoria, ese era uno de mis traumas, porque el oso loco que hacía, estaba sentado ahí en el llanito, venía y te aplastaba. Eso, haciendo eso, me hizo traumas a mí. También va a haber elecciones de ñustas, en el cual también va a participar mi guagua. Respondiendo la pregunta, las comidas típicas de los cagón, chivir, papo, congur, muchas gracias. ¡Que viva Jalupata! 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 Bienvenidos a una nueva aventura. Bueno, esta es la segunda parte de las fiestas de mi comunidad Jalupata, en honor a San Pedro. Miren, aquí al frente ya está la casa comunal, ya va a empezar los programas que se tiene previsto para hoy día. Va a estar súper cool porque va a haber concurso de danzas, también va a haber elecciones de ñustas, mini ñustitas, en las cuales también va a participar mi guagua, voy a estar presente para echarle porras. Sé que ella va a ganar, lo va a lograr, así que acompáñenme, esto no es una locura. Bueno, aquí está la porra de Yulaisa, hola señorita. ¡Viva Yulaisa! ¡Viva Yulaisa! Aquí está el tío apoyándola. ¡Vamos Yulaisa! ¿Si gana que vas a dar? ¡Vamos Yulaisa! ¡Vamos Yulaisa! ¡Vamos Yulaisa! ¡Vamos Yulaisa! ¡Ela representa a la Chola Coencana! ¡Un fuerte aplauso, por favor! ¡Y dos descarga ganas de Yulaisa! ¡Vamos Yulaisa! ¡Vamos Yulaisa! ¡Vamos Yulaisa! ¡Vamos Yulaisa! ¡Vamos Yulaisa! ¡Tu puedes! ¡Uuuu! ¡Que bestia! Ella representa a la chola con cara, un fuerte aplauso por favor, que se escuche. La barra de Juli. Bien seria mi guava, como el padre. Para la niña de Uleiza, que se escuche. La barra de Juli. Allo al cuy, allo al cuy. Al alcalde señores. Es como un soborno se podría decir. El cuy es como un soborno. Si hubieran dado a mi, yo ya le hago ganar rojo cerrado. Siguiente participante. Es una mímica o una música. Es una representación cañare. Es una representación cañare. Julio. ¿Cuántos años tienes? Nueve. Julio ahorita esta con la indumentaria suscaleña. Miren. Así se vestían nuestros antepasados. Mi abuelito se vestía así. Un sombrerito de lana. Su ponchito. Su camisa bordado. Su pantalón negro. Esta es la indumentaria de Juli. Si o que? Que vas a hacer ahora? Llevar a Juli para que hable. Ah, va a llevar arriba al escenario? Allá. ¿Cómo va a llevar? Ella es Juli. ¿Cómo va a llevar? ¿Qué tienes que hacer cuando llegamos adelante? Mija, no mires a ellos. Ellas ya perdieron. Tú eres la ganadora. Tú eres la campeona. Piensa eso en tu mente ya. ¿Qué vas a hacer si pierdes? Lo primero que matas a ti. ¿Yo por qué? ¿Yo qué hice? Esperen. Les voy a mostrar esta hermosa indumentaria de Juli. Por ver. Producción. Acerca y hazle zoom. Mira, ve. ¿Cómo está vestido Juli? De ropa suscaleña. Mengo representante. De la comunidad de Jalopata. ¡Esa! Ya está preparado. Miren. Esta puñera vale más que tu vida. Producción. ¿Sí o qué? Sí, sí. Esto es carísimo. ¿Cuánto cuesta? 90 dólares. 90 dólares. ¿Cuánto cuesta la faja? 20 dólares. 110 dólares. ¿Cuánto cuesta la blusa? 45 dólares. 165 dólares. El collar. 30.000. 30.000. 30.000. 195 dólares. A ver. Paño. ¿Cuánto te costó? Eh... Creo que... 2.000... 5 dólares. 2.000 dólares dice. 5 dólares. 5 dólares. Con eso hacemos... 200 dólares. Ahora. El arete, miren. Es de plata puro, ve. ¿Cuánto cuesta el arete? 50 dólares. 250 dólares. 250 dólares. A ver, vamos a ver. Zapatos. Producción. Baja, baja. Zapatos. Esto es bañado en oro. Oro puro. De 100 kilates. ¿Cuánto te costó el zapato? 15 dólares. 2 dólares. Ay, baratos a 2. Sí, pero... Costaba 20 dólares. Pero no se bajó 15. Ay, como toda una ecuatoriana, carajo. Haciendo rebajar. Tenemos hasta ahora 265 dólares. A ver, ¿qué más está usando? ¿Y cuánto te costó este lazo? 5 dólares. Este lazo, miren, qué hermoso. Esto veis a tres del cabello. No puedo. 25 dólares. ¿Cuánto estamos? 290 dólares está ocupado su indumentaria, miren. Ella vale aquí una joya. ¿Cuál es tu estrategia para ganar a las otras niñas? ¿Cómo le vas a ganar? Bailando bien, ya está. Y ahora voy a modelar muy bien y hablar muy fuerte para que las otras niñas pierdan y yo quede en primer lugar con mi corona de oro. Ay, Dios, tiene que ganar, carajo. Y tienes que agradecer a quien te dio comprando toda esta ropa. ¿A cuál? A mi mamá que está allá. Pero verán, ya van a ver después el escenario, luciéndose. Yuli va a lucirse. Ella va a tener que hablar en quichua y también en español. Yo he estado presente mientras ella practicó todo esto y le salía perfecto. Esperemos que no sea chole viendo público. Esa es la cosa. Le prometí comprar lo que sea. Sí. Yo también, Yuli. Si tú ganas, ya sabes. Llevemos a Cuenca. Ya. Te vamos a llevar a Cuenca en Juguetón. A Julio también, porque él también va a aprender. Ah, es tu novio. Ay, 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 ay. Juguetón. Solo broma, solo broma. Tía madre está enojada. Está con mucha presión ahorita, o sea, de concurso. Y bueno, aquí tenemos, está mi producción. Ven, ven. Mi papá está de mesero aquí. Buenas noches. Buenas noches. No ha llegado mi plato de comida. Para comer, está, plato especial, plato especial. Para mí, porque yo de chancho. Rabo dice que es para mí. Huevo. Huevo. ¿Vamos? ¿Vamos, julia? Vamos? Tú puedes, julia. Vamos. Ven, dale, dale. ¡Ahí vas, julia! ¡Carajo, ahí va! Luego del modelaje, ahora sí llegó la parte más difícil. Las perspectivas preguntas a las candidatas. La baja de Yulibe. ¡Dale, dale! ¡Golpea, golpea! ¡Golpea, golpea! La pregunta para la primera candidata. Azmín, ¿cómo cuidamos a nuestra Pachamama? Mi nombre es Yasmín Ayera Camas Largo, tengo 10 años de edad. Represento orgullosamente a mi comunidad de Jalupata, hoy en esta noche tan especial. Extiendo muy cordial salud. Respondiendo a la pregunta, ¿a nuestra Pachamama debemos cuidar? Sembrando árboles, cuidando los botines de agua, recogiendo la basura, y no contaminando el medio ambiente. ¡Golpea, golpea! ¡Golpea, golpea! ¡Golpea, golpea! ¡Golpea! Hablen sobre las comidas típicas del Cantón Suscal. ¡Golpea, golpea! ¡Golpea, golpea! ¡Golpea, golpea! Está aquí con presencia con el silencio. Pues fui squaredo arriba a cont rotating y se convirtió en un auxilio. Si a nuestra Pachamama, todo Dios料o Ife con su鬨 anillo y ha sido unしょう, tiene otra media de margen sin drama. Sólo cara cuando trabajan en patria. Soy como una como una ley deiferia sinaları vivía en property. Tranquilo,aciada y Jeviería Ciudad. Tampinoила! ¡Ya sé! ¡Que viva, Jalupata! ¡Que viva, Jalupata! ¡Que viva, Jalupata! ¡Bravo! ¡Bravo, Suscalpapa! ¡Corrección! ¡Suscal, Suscal! ¡Que bestia! ¡Lo hizo rápido, pero lo hizo perfecto! ¡Bravo! ¡Que loco! Señores, para mí ella ya ganó, ya ganó todo. Una cosa que recalcar es que mi guagua, Juli, es la única que está participando de 7 años. De ahí es 10 años para arriba, así que espero que sepan entender por qué está así ella también. La segunda parte va... ...es inapropiado y muchos migrantes sufren un choque cultural. ¡Bravo! 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 Señores, ya se saben los resultados ahorita. Va a decir quién ganó, vamos a ver. Tengo fe, tengo fe. ¡Buenos! Bueno, calla Irene Sara Añosta Manta con mutaje de 95.1 Yuleice Cardenal. Quedó tercer lugar, algo es algo, pero no es nada. ¡Sara Añusta! Como ganadora, como ñusta de la comunidad de Jalupatacán, Rosa Angélica. Ya la salida de las tres campeonas. Bien, Angélica, bien, bravo, bravo, bravo. Bien, ahí, bien, feliz. Te lo mereces, te lo mereces. Pase, pase. ¡Vamos, Juli! Sacó una sonrisa a todos. Igualito que yo. Es bueno para comediante. Felicidad. Miren, miren, ve. Su bandita. Vamos a ver, vamos a ver. Señoras y señores. Oye, voy a tener el honor de bailar con la Zarañuska. Vamos a bailar, señores. ¡Aran! Tercer día de fiestas en Mis Yachtitas, señores. Ayer ya no pude grabar todo porque estaba disfrutando. Estaba buenazo. Se cancelaron algunas cosas como la danza. Pero hoy día se va a realizar eso. Aquí estoy junto a la Zarañusta. Saluda, mija. Hola. ¿Qué tal se siente ganar? Nada. Felicio ganar. Bien. Eso, bien ahí. Bueno. Verán, nosotros ahorita estamos yendo a la casa del señor José. Es el vicepresidente de la comunidad. Del cual van a hacer una procesión. ¿Qué es una procesión? Van a venir traiendo a algunos santitos desde allá caminando hasta la casa comunal. Mis hermanas también están participando en este evento. Ellas son andas marcas. Las andas marcas son las personas encargadas de llevar a los santitos en el hombro. Si cada una no puede cargarse, coge un chico y le quede. Eso, carajo. Pegas duro. Ya estamos yendo, ingresando. Nos han llamado ya los proyectos. Estamos echolados. Porque ya todos se fueron. Nosotros no estamos entrando. Al último. Miren, ve. Qué bestia. Es una pampa mesa moderna. Ahí está la gente. Uy, miren. Señores, este banquetazo que me acaban de dar. Todo un producto de jalupata. De aquí de la yacta mismo. Pollito. Lechuguita, papita. Choclito, oquita. Arroz. Ahí está la pampa mesa. Ay, Dios el paio. La chichita infaltada. Buenas. Dios el paio. De la noche les dije que va a Ariandas Marca. Hay personas encargadas de llevar santitos. Pues les voy a mostrar a los respectivos santitos que están allá, ve. Allá está bien. Deben ser pesadísimos. Están enormes. Ah, ok. Mi mamá siempre ha dicho que tú no tienes pecados y vas con toda la voluntad. No te pesas. Ya con pecados o vas de mala fe. Ahí sí te pesas. Ay, también ha habido maestros. Recién doy cuenta. Maestros. Sirva, sirva. Fondo, fondo. Eso. El chaguito es infaltable en estas fiestas, señores. Para calentar el estómago. Toma, memito. Ay, Madre Santa. Bueno, como ya dije, saludos, sirvas. Pero allá hay... Ay, Dios. Claro, acá el más chagos es allá. ¿Y yo soy doble? Sí, 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 güey. Está bueno. Verán, es cierto, en estas fiestas hay varios personajes. Lo que son la escaramuza y las damas. ¿Qué son las escaramuzas? Son unos jinetes que se van subiendo en el caballo y van haciendo unos bailes especiales. Y las damas son hombres vestidos de mujeres. Miren, miren, ahí está el ingeniero José. Más conocido como Ibico. Él es el mardomo de estas fiestas. Casi como el prioste se podía decir. Creo que saben ir como un bastón guiando a la gente. Vamos a ver. ¿Quiénes saben? Ocho personajes icónicos que han salido en estas fiestas. El oso loco. Miren, aquí está. Ve con su guardia. Ay, Dios. Ay, Dios. Ese sí es un personaje ancestral, antiguo, desde que tengo memoria. Ese era uno de mis traumas. Porque el oso loco que hacía estaba sentado ahí en el llanito. Venía y te aplastaba. Así, te aplastaba. Literal. Encima tuyo. Para que no hiciera eso tenías que darle una propina, un dinerito. Y uno no trae nada de dinero ahora. Ni centavo. Así es que volvió de nuevo la trauma. Después de años. Eso, haciendo eso me hizo traumas a mí. Qué recuerdos, por Dios. ¿Está pesado o no está pesado? Sí, pero es porque tienes pecados. Si no tienes pecados, no debe pesar. Miren la imagen que está llevando, Sandra. Qué loco, ve. Aquí está Gina. Hola, Gina. ¿A qué virgencita están llevando ustedes? Dolorosa. Ah, virgencita de Dolorosa, ve. Cuando se celebran las fiestas de esta imagen. O sea, en Dolorosa. Literal. Ahí se ven a aparecer estos personajes también. Georgis, hola. A ver, ¿está pesado o no está pesado la imagen? Sí. Es que tienes pecados. Mami, ¿qué sabe decir? Si no pesa, significa que está haciendo con toda la voluntad y sin pecados. ¿Por qué está? ¿Y hasta dónde tienes que ir con esta imagen? A Lupa, hasta la iglesia. San Pedro. Mire. Qué bestia. Y ustedes, ¿cómo pueden identificar a una Andasmarca? Es fácil. Tienen que llevar el bolso de la reposición. ¿Ya? Como una... Como la que no estás. Es. ¿No estás o cuando te graduas, te ponen una banda? Sí. Ahora sí. A ir caminando. Y bueno, después de esa posición ya se llegó aquí a la casa comunal, a la iglesia. ¿Ya? Su marxista donado por Manuel Huasco, presidente de Unubic. La premiación del... De los grupos de danza. Cabe recalcar que solo ha habido... Eso por supuesto. Ahora sí pueden tomar estirar. ¿Ya? Muchas gracias por la participación de todos los que uno de ustedes en esta maravillosa... Darde, sí, señora. Vamos a pasar a lo que este... La copa, la copa. El palo y se vamos. Víjense si ya empiezan los juegos populares. Viene el baile de la silla de las duermis. Solo mujeres. Ven. Vamos a ver qué, cara. ¿Quiero bailar? Bailen, por favor. ¿Qué dices, mami? Capare, capare. Bailen, di. Me ignora. ¡Oh, la, 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 la! Cuidado, se caen, cuidado, se caen. Hay una pelea, 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 pelea. Se fue. Vamos a conservar la distancia. Mi ñeña Sandra ya salió. Ya está. Vamos a bailar un metro de distancia. Las niñas quieren en el centro, un metro. Un metro. Siga, siga. Bueno, Martina. Ya solo sobran dos. Mi ñeña fue una de las finalistas. Allá está. Que la silla no se va a caer. ¡Ánimo eso! Eso, muchas gracias. Ay. Víjese por acá. ¿Dónde está el Wiris? Para él. ¡Bravo! Georgina ganó el baile de la silla. Mi ñeña. Con abuso. Nada fue sobornado. Nada fue sobornado. La triunfadora que se venga para acá. Ya le llaman al escenario. La flamante triunfadora. Allá va, allá va. El premio económico es donado por la comunidad MIS. ¡Hala! Amiguitos, tenemos palabritas de la silla. ¡Hala! ¡Viega ahí! ¡Georgis! ¡Qué papá! ¡No, amor! Gracias al público, pero dejo gracias. ¡Bueno, vamos! No parece que mi hermana no hablo nada. Aquí verán las diferencias entre un hombre jalapateño y una mujer jalapateña. Los hombres son más arraigos, señor. ¡Esta mentira! ¡Eh! ¡Qué bebé! ¿Ya cómo bailaste? ¡Así se baila, caray! ¡Ven! ¡Ja, ja! ¡Eso! ¡Ay, mamá! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bebé! 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 ¡Ay, Dios! ¡Meno para tanto! ¡No ponen la musiquita, maestro! ¡Eso fue extremo! ¡Ya ven! ¡Casi! ¡Si se conoce a la fondilla! ¡Ay! ¡No estará que elevado! ¡Qué bebé! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí, muchas gracias! ¡Ele, como dijo usted, por él es Mabel! ¡Ahí está! ¡Vamos a seguir bailando! ¡Ya quedan dos! ¡Dos! ¡Mire, mire! ¡Híjole! ¡Eso sí es bailar! ¡Esta nota! ¡Ay, dele! ¡Ahora, niño! ¡Dejen la silla en el centro! ¡Ahí va a bailar! ¡Ahí va a bailar! ¡Eso! ¡Eso! ¡Son trabados para el triunfador, ¿no es cierto? ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Bueno, señoras y señores! ¡Hemos llegado al final de esta aventura! ¡Estaba súper divertido! ¡La pasamos súper genial estas fiestas en Galipata! ¡Espero que el próximo año sea el doble de mejor! ¡Así es que conmigo nos vemos en la siguiente aventura! ¡Ya les pago por ver las tradiciones de Michelle! ¡Así es que calla cama! ¡Súbate cama! ¡Mincha cama! ¡Good! ¡Eso!